Participa en Facebook, en Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, arroba Todo México Somos. Continuamos platicando sobre el tema de los niños en situación de calle en la República Mexicana. La última cifra que tenemos de UNICEF son 100 mil niños en las 100 ciudades más importantes de este país, más unos 14 mil de los que da cuenta el gobierno del Distrito Federal. Pero no son cifras actualizadas y además es muy difícil contabilizar a la población en calle. No todos duermen en la calle, pero sí se puede saber del porcentaje, más o menos, de los que están durmiendo debajo de las coladeras. Porque hay lugares localizados, ahí sí se pueden contar. ¿Cuántos son los que viven debajo de coladeras, debajo de los puentes, en las estaciones del metro, de los autobuses? Claro, siempre considerando que decimos que hay un subregistro, que eso es importante no olvidarlo. Las últimas cifras, falta que el gobierno de la Ciudad de México cada año ha venido sacando sus cifras de población en calle desde el 2008 más o menos, ¿no? 2009. Ha venido haciendo sus censos anuales, eso ha sido muy bueno porque da una idea de cómo están las tendencias. Y falta que saque el de este año. El año anterior hablaba alrededor de 3 mil 200 jóvenes, adultos, niños, niñas que estaban viviendo en calle. ¿En el DF? En todo el DF de esos 3 mil 200, yo creo que alrededor de 200 son menores de 18 años, estamos hablando de niños y de niñas. Entonces, realmente el número de niñas y niños que está registrado, que está viviendo en calle, es reducido, pero sí pensemos que hay un subregistro importante de esto, ¿no? Que ya el gobierno de la Ciudad de México se ha encargado, yo creo que unos ya cuatro años, de empezar a hacer un censo anual, que eso ha sido muy bueno porque habla de las tendencias, pero pensamos que al censo le falta fortalecerse metodológicamente, técnicamente, y que para hacer, tener una visión mucho más amplia, panorámica, mucho más realista del tema. Bueno, pero sabemos que en todo el país hay dos millones de niños trabajando. Sí, exacto. Esto, imagínate, ¿no? Así que las cifras de niños en situación de calle se quedan muy bajitas con respecto a una medición formal que existe de parte de la OIT de dos millones de niños mexicanos trabajando. Mario Banda, hay niños que nacen en la calle. De estos doscientos que duermen en la calle, suceden, pues, actos sexuales que dan un bebé, que arrojan a un bebé a la vida, y tú eres testigo de ello con las casas cuna que tienes ahora en Hogares Providencia. Sí, pero para complementar un poco lo que decía Gabriel, según el INEGI hay más de dos millones y medio de niños que entre los seis y los doce años de edad que no asisten a la escuela. O sea, imaginemos el número de niños, que a lo mejor se cruzan unos con otros que están trabajando, más dos millones y medio de niños, según el INEGI, que no asisten a la escuela entre los seis y los doce años de edad. Que algunos de ellos acompañan a sus mamás en el subempleo, en las tareas de la vendimia en calle, ¿no? Básicamente, básicamente, y al suceder esto, al… yo creo que, bueno, creemos que una de las… el fenómeno es multicausal, pero la principal es la pobreza y la extrema pobreza, ¿verdad? donde las familias tienen que estar integrando al mayor número de sus miembros a la economía familiar. Entonces, bueno, los llevan a limpiar parabrisas, ¿verdad? Están junto con ellos, otros son los trabotas, otros los llevan a la vendimia, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tienen un mínimo aporte a la economía familiar, la dinámica afectiva de la familia se va minorizando, ¿verdad? El mayor tiempo lo pasan fuera de… en labores de trabajo y el menor tiempo lo pasan en la familia, en esta convivencia, en estos modelos de crianza, en estos métodos de crianza, bueno, que tengo 46 años que conozco, en los cuales crecí, ¿verdad? Y entonces, poco a poco se van desgastando estos valores, ¿verdad? Y entonces, los niños, por ende, empiezan a relacionarse con otros niños trabajadores, con otros niños en situación de calle, y un buen día o un mal día, ¿verdad? Deciden quedar en la calle, aunado a otros factores, ¿verdad? Otras, el maltrato, la explotación, etcétera, etcétera, que ya tendremos… Y que ya platicaremos, ¿no?, de cada uno de estos fenómenos. Y, bueno, que están naciendo niños y niñas en la calle, ya no solamente podemos hablar de niños y niñas, sino podemos hablar de población callejera, familias viviendo en la calle, sobreviviendo en la calle. Que son un jovencito de 14 años con una chiquita de 13 años… Así es. …que se embarazan, tienen un bebé y lo están criando en la calle. Sí, están los tres sobreviviendo en la calle. Entonces, nosotros como una… Hogares Providencia, como una respuesta a esta situación todavía más difícil, esos nacimientos en la calle, ideo hace dos, tres años aproximadamente, la apertura de la Casa Cuna San José de Calasanz. Y desde hace dos años y medio, tres años, más o menos hemos atendido cerca de 180, 200 niños, en más o menos como el 80% de esos 200 que habían nacido en la calle. Y el otro que estaban en riesgo de estar en la calle. ¿Verdad? ¿Qué situación? O sea, son muchísimos. Por eso lo que dice Gabriel, le hay que ponerle como muchísima cabeza, ¿verdad? Porque son subregistros. Y a los chavos, a las chavas de la calle, pues les lleve sobremojado. No solamente vienen de un proceso de desintegración familiar, sino que llegan a la calle y además, además, ahí son víctimas de la trata, de la explotación laboral, sexual. Entonces, y si son niñas, pues es peor. Lo que veo es que las organizaciones de la sociedad civil están supliendo a los padres de familia. Necesariamente están ocupando el rol que le correspondería a los padres de familia mientras se logra la reconciliación, que quizás no se logra en muchos de los casos, con los progenitores, los abuelos, los tíos. Porque dicen por ahí que se necesitan 40 adultos para que haya un niño en situación de calle. 40 adultos egoístas que los han desatendido. Platícanos, Gabriel. Sí, gente, que ahora que utilizas, estoy de acuerdo con lo que estás comentando totalmente. Ahora que utilizas el tema de esta suerte como de suplantar, creo que a quien sí le estamos suplantando también mucho es al Estado, ¿no? Hablando de derechos, que ya mencionaba también nuestros compañeros de hogares, el tema de derechos, el Estado está obligado también a generar y a garantizar el ejercicio de los derechos de niños, de niñas, adolescentes, mujeres, etcétera. Que a quien estamos también supliendo de manera principal, yo diría, no únicamente es al Estado, quien tendría que estar generando estrategias para que niños y niñas no estuvieran en esa condición. Ok, están en esa situación, en todos los países hay siempre algunas familias que no son captadas por los sistemas de bienestar, todo esto, y ahí es donde estamos nosotros. Pero, y nosotros, yo diría, en el caso de étnica, buscamos más que suplantar, porque estamos trabajando con niños y niñas que tienen actividades económicas, donde afortunadamente el vínculo familiar todavía se mantiene. Lo que queremos hacer es que, una de las estrategias es que niños y niñas no quiebren, no rompan su vínculo familiar. Creo que ahí, en la medida en que logramos que ese lazo se mantenga todavía y que no tengamos justo que suplirlo, a veces hay que hacerlo y es necesario. Como hogares providencial, que tiene que parir a los niños. Es impresionante. Exactamente. Entonces, acá estábamos todavía nosotros un pasito antes, ¿no? Buscando que niños y que niñas que están en una situación de trabajo en calle mantengan su vínculo familiar. Que no se rompa eso, porque es uno de los factores que, ya rompiendo ese vínculo, lo que queda es la calle. Porque ya rompiste el vínculo con la escuela, ya rompiste el vínculo, a lo mejor con tu familia extendida, etcétera, y ya lo que queda es la calle. Entonces, estamos nosotros un poquito antes de llegar a suplir, tanto a la familia, sobre todo, y queremos más bien que la familia se fortalece. ¿Cómo hace étnica para que con todas sus estrategias logre que los niños valoren por encima de todo, niños, adolescentes y jovencitos, la persona humana, y que no asuman la cultura materialista que se propone hoy en la posmodernidad, de modo que sean vulnerables a quienes les proponen negocios ilícitos? ¿Cómo los defiendes de caer presa fácil de los que comercian ilícitamente droga y algunas otras cosas? Incluso la trata como negocio. Claro, mira, este tema es bien importante, porque creo que instituciones como las nuestras, ahora que estamos dos aquí, hacemos un trabajo educativo, que tiene un componente educativo muy fuerte, no solo, o que va más allá de la educación entendida como un proceso escolarizado, que tiene que ver justo con el marco de derechos que estamos trabajando, reconocerse como sujeto de derechos, y eso ya te habla también al mismo tiempo de corresponsabilidad y de responsabilidad hacia el otro y hacia la otra. Eso es como de manera general, de manera más específica, te diría que estamos buscando que niños y que niñas tengan personalidades fuertes, que sean personas con una autoestima fuerte, con carácter, con carácter, que puedan tomar decisiones, que a través de nuestros procesos educativos puedan ser partícipes de fortalecer su habilidad crítica, fortalecer su pensamiento reflexivo, y que desde ahí puedan tomar decisiones adecuadas. Creo que de manera todavía un poco, a lo mejor no tan puntual, pero eso es lo que estamos buscando, que cada niño, que cada niña tenga una autoestima fuerte, que le lleve a tomar decisiones adecuadas. Adecuadas en favor del amor, que tengan el principio del amor, del amor entre personas, para que siempre la persona esté por delante de las cosas, los bienes materiales y el dinero que le pueden ofrecer de mil maneras en la calle. Sí, en favor de estilos de vida saludables, información de que cuide su integridad, de que se respete a sí mismo, a sí misma, esas son como las estrategias que vamos buscando a través de ciertas actividades, talleres, aspectos lúdicos, incluso a deporte, como en un sentido más educativo. Esas serían como las principales estrategias. Ahora, para crear mayor conciencia, para que nos ayuden a nosotros como sociedad a ayudarlos a ustedes a alcanzar sus objetivos de reinserción a la vida social ordenada, a la vida familiar. Dinos, por favor, Ramón, ¿cuáles son los casos duros que te has encontrado en la calle, niños que están viviendo ahí o que pasan los días enteros ahí? Bueno, pues... Como trabajador de calle. Sobre todo que a diario ves a niños en las calles vendiendo, armando puestos, incluso ellos mismos te lo dicen, ¿no? Yo me voy a Tepito y por cada puesto que arme me pagan ochenta, cien pesos. Con tres, cuatro puestos que arme ya la hice, compro mi activo, mi comida y ya. Híjole, compro mi activo, que es una droga, exactamente, mi comida y ya. Y no tienen otra visión más allá, ¿no? Y entonces este mensaje es para los comerciantes que les pagan por poner los puestos. ¿Qué les dirías? Bueno, pues, bueno, sería en la comunidad en general, ¿no? Porque en hogares trabajamos con la comunidad. Que más allá de un donativo o algo, este, el padre Chinchachoma decía, amar es dialogar. Que dialoguen con ellos aunque sea un minuto, explicándoles que tienen derechos. Que tienen derecho a ir a la escuela, a tener una vida digna y que no todo es, pues, las adicciones, ¿verdad? Ni las adicciones ni la sobrevivencia del día a día, ¿no? Yo no puedo imaginar que una persona pueda hallar sentido de vida en ganar dinero para gastarlo de inmediato. Y así todo el día. Tanto los que pidan limosna como cualquier niño en situación de calle que recibe donativos de parte de la gente o la paga por algún servicio como lavar el parabrisas o lo que sea. y solo para sostenerse un día como si no tuviera un porvenir es terrible eso. Vamos a un corte y regresamos. Participa en Facebook en Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter arroba Todo México Somos ¡Gracias!